Yo me estoy desmaquillando y poniendo mi crema y Pepe ya subió su pisa, ya subió su dinosaurio, está jugando. Y si se aburre luego viene aquí y se para para que yo lo cargue. Pero ahorita ya se enretuvo. Quiere salir, pero como ve que está mojado y él sabe que no puede pisar, no sale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cayó tu dinosaurio? ¿Se cayó? ¿O lo tiraste? ¿Se cayó? ¿Te lo pasó? ¿Te lo pasó? Ay, qué padre, ¿verdad? Ya te peiné, ¿verdad, papi? Ay, mire, mire tiene un chavio. Ese mío, ese es mi amigo, ese es mi lino Chavio. Este es mi pisa, mi pisa, mi pisa, mi pisa. Mi lino Chavio, mi lino Chavio. Mi nene, pobre de mi nene. Pero él escoge con qué jugar, ¿eh? No, le doy algo para jugar y no. Él va y saca de su cajita. Ahí va mi travieso a tirar. ¡Ay, Jesús! ¡Salud! ¿Qué pasó? ¡Ay! No te veo los ojolos. No te veo los ojolos. ¿Qué pasa? A ver, alto, alto. ¡Qué guapo! ¿Qué te peinó? La mamá. ¿Quiste a tomar agua? ¿Quiste a tomar agua? Y mi chico. ¡Ay, Dios mío, lo soy! ¡Bye!